Otro caso de una mujer que es encontrada sin vida, ahora correspondió aquí a Piedras Negras, esta mujer ya su cuerpo en estado de descomposición y le estaremos brindando los detalles acerca de ello. También en reacciones de las autoridades, estaremos muy pendientes de ellas, de qué sucede con las investigaciones, qué está pasando en particular sobre estos casos. 7 con 16 minutos, pues nos vamos rápidamente con nuestro compañero Israel Palacios para que nos brinde un adelanto de la nota deportiva. Israel, adelante. Gracias, Roel. Buenos días. Efectivamente, tal como lo dices, un adelanto de los deportes, de lo que les tendremos más adelante. El tema de Roland Garros, este torneo tan importantísimo. Bueno, pues tenemos ya a los cuartos de final en lo que es en esta rama varonil. Lo más interesante que se viene en estos cuartos de final, pues Djokovic, imagínense, frente a Nadal. Es un partidazo de lo que veremos el día de hoy, martes, en unas cuantas horas. En este momento hay algunos partidos en vivo que son dobles y que son de la rama femenil, del cual también está una mexicana que hace un par de minutos tuvo participación y que ganó diferentes sets. Ya les mencionaremos más adelante el resultado, pero se viene un partidazo, de verdad, pues prácticamente los mejores del mundo. El mejor del mundo con el segundo o tercer mejor del mundo se enfrentarán el día de hoy. Y bueno, tal como lo mencionaron los titulares, también hablaremos del campeón de campeones dentro de la rama femenil. Las chivas femenil, bueno, pues arrasan este partido donde le ganan al Monterrey. A las chicas, a las regias de esta rama femenil, bueno, pues son superadas precisamente por las chivas femenil, del cual les platicaremos también. Y hablaremos del nuevo técnico del Cruz Azul. Ayer se presentó este nuevo técnico, no es mexicano, es lo que les adelantamos, pero ya hay un nuevo técnico del cual esperemos que la máquina, pues vuelva a ser campeón nuevamente después de este torneo que no fue bastante, bastante bueno que digamos. Pero ahora, bueno, pues ya cambian de aires, cambian de directiva. Y bueno, ya les mencionaremos de quién se trata más adelante. Ante esto y mucho más, se los platicamos en la sección deportiva. Siento de mensajes y WhatsApp, 8781-2254-28. Números en cabina, 795-4614-795-1686. Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. El alcohol y el volante no se mezclan. Tránsito y vialidad están alerta. Piedras negras. Somos todos. Las mujeres en México vivimos la peor crisis de violencia misógina y feminicida. Hoy todas las mujeres mexicanas de todas las edades vivimos el riesgo real de ser víctimas de violencia, desapariciones, abuso sexual, violación o feminicidio. Ignorarnos es invisibilizarnos y eso aumenta el riesgo que vivimos. En el PRD exigimos que sea prioridad nacional detener la violencia contra la mujer. No el temaya, no la reforma electoral, no las refinerías o el béisbol. Detener la violencia contra la mujer debe ser la prioridad. PRD. Para tu comodidad te recordamos que en Cimas Piedras Negras contamos con la opción de pago en línea. Lo único que tienes que hacer es ingresar a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx y dar clic en la pestaña de pago en línea que se despliega del lado superior derecho. Llénase el campo con tus datos, número de cuenta y dirección, como está registrada en el recibo. Y automáticamente te direcciona al banco para realizar el pago. Haz tu pago puntual en línea. Cimas Piedras Negras. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN, Pasión por Informar. GMN presenta la información policiaca. GMN, Pasión por Informar. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Muy buenos días a todos los que se están agregando. Ya no es transmisión en vivo. Ya estamos transmitiendo nuestro Facebook para que haga contacto con nosotros a través de la caja de comentarios. Y pues en cuanto a la temperatura, en Piedras Negras en estos momentos 26 grados se ha mantenido. 79 grados Fahrenheit. Información policiaca, le detallamos esto que le comentábamos del cuerpo que fue ubicado en un paraje a espaldas de un sector residencial a un costado de una industria maquiladora de Cujicura Planta 4. Los hechos se presentaron ayer por la mañana luego de que una persona que había salido a caminar fue quien viera el cuerpo en posición de cubito dorsal, boca abajo y además se apreciaban heridas en su rostro. Laura Oxisa, que hasta el momento, como le comentamos, no ha sido identificada, vestía calcetines negros, pijama en color rosa y suéter negro. En el sitio también se encontró un bolso y un par de zapatos. Luego de haber concluido las diligencias, se ordenó el levantamiento del cuerpo para que se le realizara la necropsia de ley, también conocer las causas de su muerte. Es importante destacar que el pasado fin de semana se reportó a emergencias personas armadas que andaban merodeando por ese sitio. Sin embargo, va a ser la autoridad quien dé a conocer los resultados de la investigación. Así es, se cuenta con el reporte en estos momentos por parte de los elementos de la agencia de investigación criminal de una persona del sexo femenino. La reportan que se encuentra en un terreno baldío, lo que es la colonia Hidalgo, por lo que se atradan hasta dicho lugar en donde se percatan de lo anterior. En donde solicitan lo que es el traslado del cuerpo al servicio médico forense en donde se realizará lo que es la necropsia de ley para determinar cuál es la causa real de la muerte. Hasta este momento no, esperamos que en las próximas horas sea identificada esta persona vestida de lo que es una pijama en color rosa con unos logotipos o figuras de unicornios. ¿A simple vista se pudieran observar huellas de violencia, licenciado? De acuerdo a eso lo descartaríamos una vez que se realice lo que es la necropsia de ley para determinar cuál fue la causa real de la muerte. Sí, aparentemente eso lo vamos a constatar de acuerdo a la necropsia. Pues un lamentable caso que se reporta aquí en Piedras Negras también del homicidio. Homicidio aparentemente es lo que parecería de una mujer. En otro tema son las amenazas y el robo. Los delitos más denunciados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado está por concluir ya el mes prácticamente de mayo. Y en el que se arrojan varias cifras donde se tienen detectados los sectores más conflictivos, además de los delitos más denunciados. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro de León Mendoza, informó que la unidad de atención temprana recibió denuncias por el delito de violencia familiar, amenazas y robos como los principales. Cada uno se logró canalizar a la unidad de investigación correspondiente, donde se presume que la mayoría logró ser judicializado. Es importante dar a conocer que la Agencia de Investigación Criminal trabaja junto con el Departamento de Seguridad Pública para prevenir el delito en los lugares más conflictivos de los que ayer le dábamos cuenta. Así es, venimos concluyendo lo que es el mes de mayo en lo que es la unidad de atención temprana sin detenido, donde se reciben todas las denuncias correspondientes a todos los delitos. Estos delitos que prevalecieron en lo que es el mes de mayo corresponden al delito de violencia familiar, así como amenazas, robos en diferentes modalidades, los cuales cada uno de ellos fueron canalizados a las unidades de investigaciones correspondientes, en donde se realiza la integración de las carpetas de investigación. Sí, se cuentan con líneas ahí de cuáles son los focos rojos en lo que es los sectores donde se cometen más robos. ¿Se han establecido varios robos con picos con detenidos? Así es, hay consignaciones donde las personas son puestas a disposiciones de las unidades de atención temprana con detenido, y los cuales son judicializados desde ese momento, y hay otros en lo que es la unidad de tramitación masiva de casos, en donde se solicitan lo que son los mandamientos judiciales y se complementan estos. 7 de la mañana y 24 minutos, y la Fiscalía General del Estado recuerda que pueden denunciarse los casos de violencia animal ante los constantes reportes a través de las redes sociales sobre maltrato y crueldad animal. La Fiscalía General del Estado se encuentra abierta para que se formalicen denuncias por este delito. Dentro de la dependencia se cuenta con un ministerio público especializado en la unidad de atención temprana, donde se cataloga el delito en contra de la vida y dignidad de los animales, que son meramente sancionables, e incluso existen agravantes. Estos delitos tienen una penalidad de hasta uno y tres años de prisión, destacando que ya se cuenta con varias denuncias por estos hechos. Sin embargo, el conocido caso del Junior Mataperros no se ha logrado esclarecer a más de tres años. Así es, la Fiscalía cuenta con un ministerio público especializado, el cual se encuentra dentro de lo que es la unidad de investigación de atención temprana de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos en Contra de la Vida, la Integridad y la Dignidad de los Animales. De aquí se reciben todas las denuncias correspondientes a estos hechos, a estos delitos, en lo que corresponde a los delitos de crueldad contra animales. Estos delitos son sancionables y aparte existen lo que son las agravantes dentro de lo que son este capítulo. ¿Qué penalidad? Lo que es la crueldad contra animales tiene una penalidad de uno a tres años de prisión. ¿Se ha habido casos? Sí, se ha habido casos, han sido denunciados y el Ministerio Público Especializado se encuentra integrando a los mismos. ¿Para dar el seguimiento debido se necesita la querella? Así es, tienen que venir a denunciar lo que es la atención temprana especializada en este delito y se continúa con la integración de la misma. Y en temas de accidentes también hubo un aparatoso choque que dejó cuantiosos daños materiales aquí en nuestra frontera. Los hechos se presentaron ayer por la mañana en la zona centro, en lo que es el cruce de la calle Abasolo y Jicotencat, donde se vio involucrada una pico y un camión de personal de la empresa cervecera de Coahuila. Este percance sobrevino cuando la camioneta de la marca Ford F-150 en color gris transitaba sobre la calle Jicotencat y sobre Abasolo el camión. Pues ninguno de los dos conductores aceptaron su responsabilidad al no haber hecho el alto correspondiente, por lo que se consignó el caso ante el Ministerio Público. Afortunadamente no se presentaron personas lesionadas, pero de todas maneras acudieron los elementos de bomberos para atender a los involucrados en este accidente. Son las siete de la mañana y veintisiete minutos, mucha precaución para todos los que van conduciendo en estos momentos. Tenga mucho cuidado en todas las actividades que vaya a realizar, sálgase más tempranito para evitar este tipo de accidentes por andar a las prisas. Tenemos ya en la línea a nuestro compañero Luis Manzano, esto para darle detalles del seguimiento de la investigación por un feminicidio ocurrido en los cinco manantiales el fin de semana. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, como siempre, es un gusto y un placer saludarles por acá desde esta región. Y claro, como bien lo comentas, compañera Roxana, seguimos dándole este seguimiento, ¿verdad?, a este tema, a este caso muy lamentable, muy trágico, que ocurrió en el municipio de Zaragoza, Coahuila. La tarde del día de ayer, lunes, en menos ya de veinticuatro horas de fatal hallazgo, en el caso de la señora Esperanza Gallegos, de cincuenta y tres años de edad, mujer que desapareció, como bien lo hemos mencionado, a la madrugada del domingo en esta localidad de Zaragoza, Coahuila. La Fiscalía General del Estado de Coahuila realizó la detención del presunto responsable, identificado como Rodolfo N., de noventa años de edad. Esto gracias al trabajo de investigación e inteligencia de las autoridades estatales y municipales, quienes trabajaron en conjunto para dar con el paradero del o los presuntos responsables de este hecho violento. La Fiscalía informó que el anciano era vecino de la hora oxida y sostenían, aparentemente, una relación amorosa. Y por, bueno, supuestamente, por una discusión, por supuestos pelos, decidió realizarle la fatal acción de arrebatarle la vida, dándole de varias puñaladas de diferentes parques con un arma punto cortante. Esto según la versión que el mismo implicado declaró y confesó a la autoridad. Se espera que la investigación avance, la investigación continúe, y se puedan recabar todos los datos de prueba para saber, así también, la situación jurídica. En las próximas 72 horas, este hombre presunto responsable, presunto homicida, y también, pues, si resultan involucradas algunas personas más en este hecho violento, como les menciono, ocurrido el pasado domingo, pasado fin de semana, en esta localidad de Zaragoza, Coahuila. Bien, muchísimas gracias, Luis Manzano, por estos detalles pendientes de lo que siga surgiendo sobre este caso y cualquier otra información importante del área de los cinco manantiales. Así es, compañero Roed, seguiremos muy al pendiente, seguiremos muy de cerca, ¿verdad?, toda esta investigación y, sobre todo, pues, ya los resultados finales de esclarecer que afectan los hechos ocurridos. Muy buenos días. Cuídate mucho, Luis Manzano, desde la región de los cinco manantiales. Estaremos atentos y la estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales el seguimiento de este caso y lo que determinen las autoridades. Puede usted ver la nota detallada en nuestra página de Facebook acerca de este señor ya mayor, de 90 años, que fue detenido como presunto feminicida. Son las siete de la mañana con treinta minutos. Le vamos a compartir en estos momentos detalles del pronóstico del tiempo. Veintiséis grados en la temperatura en Piedras Negras, así se ha mantenido esta mañana, setenta y nueve grados Fahrenheit. Humedad en el setenta y seis por ciento y viento a diecinueve kilómetros por hora. Se mantendrá cielo nublado, ha despejado. Las temperaturas se mantendrán calurosas, con viento de dirección variable, sin posibilidades de lluvia. Para hoy estará medio nublado, asoleado y caluroso. La temperatura máxima de treinta y siete grados es lo que se espera. Viento del sureste de diez a veinte kilómetros, con ráfagas de hasta treinta y cinco kilómetros por hora. Para esta noche despejado, la mínima que se espera es de veinticuatro grados. Y el viento del sureste de diez a quince kilómetros, con ráfagas de cuarenta kilómetros por hora. Para mañana estará medio nublado y caluroso. La máxima también es de treinta y siete grados. Y el viento del sureste de veinte a veinticinco kilómetros, con ráfagas de hasta treinta y cinco kilómetros por hora. Y el miércoles por la noche, medio nublado, con una mínima de veinticuatro grados. Viento del sureste de diez a veinticinco, con ráfagas de hasta treinta y cinco kilómetros por hora. Para el jueves, las condiciones serían similares. Nublado por la mañana, luego se irán despejando. Caluroso, temperatura máxima de treinta y seis grados, es lo que se pronostica. Y el viento del sureste de diez a quince a veinticinco kilómetros, con ráfagas de treinta kilómetros por hora. Jueves por la noche, mayormente nublado, con mínima de veinticuatro. El viernes, medio nublado, la máxima que se espera es de treinta y seis grados. Y el viernes, por la noche, despejado, con una mínima de veinticuatro grados. Se prevé que ya esté el viento en calma, igual para el sábado. Soleado, con una temperatura máxima de treinta y ocho grados, hasta ahora el día más caluroso que se pronostica. Y el sábado, por la noche, despejado, con una mínima de veinticuatro grados. Estas son las condiciones que se pronostican para esta semana. Calor aquí en Piedras Negras, tómelo en cuenta. Las cifras pueden ser rondar entre los treinta y siete, los treinta y ocho, treinta y nueve grados. Pero el índice de calor, la sensación térmica, puede sentirse más de cuarenta grados. Siete de la mañana y treinta y tres minutos en cuanto a los datos también del clima a nivel nacional. Le comentamos a usted que las bandas nubosas de Ágata mantendrían condiciones para lluvias puntuales, torrenciales también en Veracruz, en el sur de Oaxaca. También en Chiapas y en Tabasco, así como lluvias fuertes e intensas que podrían generar deslaves e inundaciones en el sureste mexicano y en la península de Yucatán. Se prevén vientos fuertes con rachas de entre cincuenta y sesenta kilómetros por hora, además de oleaje de uno a dos metros de altura. Y bueno, pues esto es significativo para el área del Golfo de Tehuantepec, costas de Oaxaca y Chiapas, además de Tabasco y el sur de Veracruz. Hay una línea seca en combinación con un canal de baja presión que estaría produciendo chubascos, lluvias fuertes y descargas eléctricas sobre la mesa del norte. Y mesa central, además de vientos con rachas de entre sesenta y setenta kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, aquí en Coahuila, en Nuevo León, Tamaulipas, en San Luis Potosí, Zacatecas, Durango. Y bueno, finalmente se pronostica un ambiente cálido a caluroso en gran parte del país. Ahí tiene, digamos, este contraste entre el sur y el norte. En el norte tendríamos calor y tolvaneras y en el sur se mantienen estas condiciones por el huracán que ya ha disminuido de categoría, que iba a entrar en categoría dos, pero disminuyó a categoría uno al tocar tierra en Oaxaca, que ayer le presentábamos también ahí en la página algunas imágenes y algún video de cómo es que llegó este fenómeno meteorológico. Por ahí hay una imagen de cómo es que se veía en algunas de las playas en el asunto de la entrada de Ágata allá en Oaxaca. Fue mucho menor la intensidad de lo que se esperaba. Eso por fortuna, porque sí hubo alerta en algún momento de muchas personas de que pudiera estar más complicada la situación. Así es, ayer se estuvieron compartiendo y a través de redes sociales, de hecho también ahí en algunas páginas de la entrada no se vio tan intenso. Fíjate, como decíamos, sí había mucho alertamiento, pero lo bueno de esto es que sí se tomaron estas precauciones, se habilitaron refugios en estos estados en los que iban a estar o iba a ser entrada Ágata. Entonces, se tomaron muchas precauciones por parte de las autoridades y también de la población, pero al final de cuentas no fue tan intensa la entrada como se esperaba. Que bueno, de verdad, ya ahorita se debilitó el huracán y ahora ya es tormenta tropical, de acuerdo a lo que informó la Conagua en sus redes sociales. Pero también le estaremos llevando el seguimiento de este y de todos los demás fenómenos meteorológicos que se esperan para esta temporada de huracanes, que en el Pacífico empezó el día 15 de mayo. Mañana inicia la temporada de huracanes en el Atlántico hasta noviembre. En efecto, hay que estar pendientes de los pronósticos climatológicos, de la información que está difundiendo la autoridad. Y bueno, pues ya le dimos cuenta de esto del huracán Ágata. Gracias a las personas que empiezan a comunicarse con nosotros, que nos dejan mensajes. Nuestro amigo Gerardo Tobar está presente a través del WhatsApp. Nos deja mensaje y saludos por acá, por esta parte. Pero en lo que es la caja de comentarios, las reacciones también. Por ejemplo, tenemos a Ricardo Valdés, que nos dejó un me gusta. Luis Ovalle también. Anselmo Aldava y Sergio Martínez Muro también nos brinda un me gusta. Regala su me encanta. Alejandra Falcón. Lulú Hervides en el Valle de Texas. Buenos días, cuñada. Alejandro Salcedo. Y Brenda de Yanira Robles también nos comparte su reacción de Me Encanta. Nos dejan también mensajes. Brenda nos dice buenos días. Roxy Roela, bien informada antes de ir a trabajar. Saludos, excelente martes. Muchísimas gracias. Amiga, te mando un abrazo. También Anselmo Aldava nos deja los buenos días y saludos. Lulú Hervides y Josefa Posada nos deja bendiciones. Buenos días, bendecido día para todos ustedes. Gracias por acompañarnos esta mañana. Recuerde que puede también enviarnos un mensaje al inbox o al centro de mensajes. Están habilitados. 888-122-5428. Esto por si usted tiene algún reporte que hace, que quiera hacerlo de manera anónima, puede hacer uso de esas redes sociales, de esas vías de comunicación para que nosotros podamos atenderle y darle seguimiento. Lo mismo si tiene algún servicio social que quiera darle difusión, también hay a través de nuestras líneas de comunicación. Nosotros le estaremos apoyando. En efecto, y le recordamos antes de irnos al corte que está la aplicación disponible en lo que son las tiendas digitales o virtuales, que es la Apple Store y la Play Store. De hecho, vemos, a ver si podemos hacer una toma aquí de la aplicación aquí breve, nada más para que usted tenga idea de cómo es que usted se toparía esta aplicación en la pantalla de su celular, que es principalmente donde usted puede bajarla, pero en la tablet también se podría, tengo entendido. Y bueno, aquí estamos, ahí usted vería un logo en color rojo y viene lo que es GMN. Y aquí le despliega, bueno, en un inicio le va a pedir su correo o su teléfono, pero sin mayor problema. Después de eso, aquí usted se va a poder encontrar con todas las noticias que le vamos dando a conocer a través de nuestro Facebook. Y este, sin problema, aquí puede encontrar las diferentes secciones, la radio, selecciona usted Piedras Negras y se encontraría con FM Globo, La Consentida, Radio Alegría. Y bueno, pues algunas publicidades también que son parte de las promociones, las páginas de Facebook, las dos con las que contamos, los videos de YouTube también los puede encontrar sin problema. El de ayer, por ejemplo, aquí está el noticiario. Y así puede usted tener disponible todo GMN en esta aplicación. También el TikTok también lo encuentra, el Twitter, Instagram, así es que ahí hay una posibilidad que tiene usted para estar informado y mantenerse en contacto con GMN a través de lo que es el Internet y estas nuevas aplicaciones. Claro que sí, para que nos siga en todos lados también, aparte de Facebook, el Twitter, allá nos encuentra como arroba gm-noticias, en Instagram como gm-noticias-mx, también como le comentó Roel en YouTube, en TikTok, allá también nos encuentra arroba gm-noticias-mx. En TikTok le estamos compartiendo noticias de carácter internacional, de carácter nacional, espectáculos, deportes y también notas curiosas que luego se hacen virales ahí a través de las redes sociales, muy dinámica, en tan solo 60 segundos le estamos presentando cada tarde toda esta información para que también vaya y nos siga allá a través de la aplicación, puede llegar a todas estas plataformas directamente de ahí. Así es, 7 de la mañana con 40 minutos, pues después de estas menciones nos vamos a un breve corte y regresamos con la noticia local. ¡Gracias! 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 El alcohol y el volante no se mezclan, tránsito y vialidad están alerta, piedras negras, somos todos. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN, pasión por informar. GMN, en la noticia de carácter local. GMN, les informa. Son siete de la mañana con cuarenta y dos minutos. Iniciamos con la noticia local. Entregaron la obra de pavimentación de la avenida Tecnológico, atendiendo las líneas de acción plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal, en las que se encuentra mejorar el nivel de vida de los nigropetenses con obras y servicios de calidad. Fueron entregados ayer los trabajos de pavimentación que iniciaron el día en que se cumplieron los cien días de la administración municipal sobre la avenida Tecnológico. Estos trabajos beneficiarán a los habitantes de las colonias Guillén, de las Cien Casas, también a los estudiantes del Cebetis 34 y a quienes transitan en general sobre la calle Juan de la Barrera y Boulevard República. Alfredo Lucero Montemayor, director de Obras Públicas Municipal, detalló que las acciones ejercidas en este proyecto, en esta se invirtieron cerca de tres millones de pesos. Por su parte, la alcaldesa Norma Treviño recordó que el pasado viernes fue entregada una obra sobre el Bordo Sur y se trabaja en la pavimentación de cinco calles en la colonia Gobernadores, manifestando que los recursos se están destinando donde más se necesita a fin de que los nigropetenses vivan bien. ...entre Juan de la Barrera, como lo comentaba el ingeniero Lucero, y Boulevard República, en la que invertimos más de dos millones ochocientos mil pesos. Estos trabajos que pusimos en marcha, justo al cumplirse los primeros cien días del gobierno municipal, vienen a beneficiar principalmente a los vecinos de las colonias Tecnológico, Guillén y Cien Casas, así como a los alumnos y docentes del Cebetis 34, y representados por la maestra Blanca. Gracias, muy amable por sus palabras. Por tratarse de una de las vialidades secundarias, pues son de las más transitadas en la ciudad. Una de nuestras líneas de acción que está plasmada en el Plan de Desarrollo Municipal es mejorar el nivel de vida de todos los nigropetenses, con obras y servicios de calidad, como las calles bien diseñadas y bien pavimentadas. El pasado viernes inauguramos el recarpeteo del Bordo de la Defensa Sur, a la altura de la colonia Jarol Pape, y actualmente la Dirección de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas, dirigida por el ingeniero Lucero. Tiene en proceso la pavimentación de cinco calles en la colonia Gobernadores, que muy pronto iremos a entregar, porque estamos atendiendo el rezago de los pavimentos. Que tenga certeza la ciudadanía, que estamos destinando muy bien y responsablemente los recursos donde más se necesita, para que en todas las colonias de Piedras Negras se viva perfectamente bien. Algo importante también es que este miércoles inicie el canje de boletos para el sorteo Ganas porque Pagas. A partir de este próximo miércoles, primero de junio, sería el canje de cada uno de los boletos de todos los cumplidos que pagaron a tiempo el predial. Durante enero, febrero y marzo, la alcaldesa Norma Treviño comentó que será un carro, el premio del primer lugar, además de una motocicleta para el segundo y una televisión para el tercer lugar. La urna será instalada en el lobby de la Presidencia Municipal y la rifa será realizada el 15 de junio a la una de la tarde. El boleto se solicita mostrando el recibo de pago y es que ahí usted puede ya llenarlo e introducirlo en lo que es la urna. La administración realiza todas las acciones siempre apegadas a las normas establecidas. Por tal motivo, no se había podido realizar en tiempo y forma la rifa porque faltaban ahí algunos permisos que se otorgaran por parte de la Secretaría de Gobernación y bueno, ya quedó todo esto cumplido y quienes pagaron a tiempo recibieron el seguro contra desastres naturales también de manera gratuita. Lo anunciamos desde el inicio, que teníamos una rifa al pagar el predial enero, febrero y marzo y que entrabas a una rifa gratuitamente solamente por pagar tu predial a tiempo en estos meses. Es un carro, el primer lugar, una motocicleta, el segundo lugar y una televisión, el tercer lugar. No lo hemos podido hacer en tiempo y forma porque no teníamos el permiso y aquí nosotros en la presidencia no queremos hacer algo que no esté bien, pues por ley no que lo podamos hacer. Entonces, si no teníamos el permiso, no podíamos hacer los boletos para dárselos a todos los ciudadanos que están cumpliendo con pagar el predial. Nos tuvimos que esperar, ha sido un peregrinar para que nos dieran el permiso, pero por fin, gracias a Dios ya lo obtuvimos y vamos ya a canjear, a llevar su recibo de pago de predial. Nosotros les vamos a estar dando los boletos, ahí vamos a tener la urna para que los estén pues echando, ¿no? Ahí. Entonces, si participen en la rifa. Esto va a ser a partir del primero de junio en la presidencia municipal. De 8 a 4 de la tarde para que lleven sus recibos. Y ya la rifa va a ser el 15 de junio a la 1 de la tarde también en la presidencia municipal. Muy importante para todos los que pagaron a tiempo, todos los contribuyentes que fueron puntuales en el pago del impuesto predial a partir de mañana estarían ahí para que vaya usted y haga su canje. Es muy importante que lleve el recibo original de su pago para que luego llegando allá no vaya a acordarse de ahí. No me lo traje. Hay que llevárselo, entonces, para que puedan canjearle y puedan entregarle su boleto que va a jugar el día 15 también para que se esté pendiente. Todos emocionados, ¿no? Ya estaban esperando. Esperando. Este, esta rifa, el primer premio va a ser el coche. Así que, pues, suerte para todos los que vayan a participar. Son las 7 de la mañana y 48 minutos. También en información local se dio a conocer que capacitaron a operadores de taxi aquí en Piedad Negras a fin de brindar un mejor servicio a la comunidad y contar con orden y buena imagen fundamental para la confianza y que la ciudadanía se sienta a gusto. Fue que se inició con la primera de diversas capacitaciones a los profesionales del volante. En su mensaje, el secretario del Ayuntamiento, José Hermelo Castillón, reconoció la voluntad de los asistentes por responder a este tipo de convocatorias que van a ser de mucho beneficio. Se van a tocar temas como el de la salud, la vialidad y también temas legales. Estuvo presente la jurisdicción sanitaria y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Estado. En su mensaje, la alcaldesa indicó que uno de los compromisos adquiridos por la administración es detectar áreas de oportunidad y regularizar el transporte público. Se implementó también el programa Taxi Guardián Mujer para la seguridad de las mujeres. La buena actitud y presencia de los taxistas es fundamental, dado que ellos son el primer rostro que conoce el turista. Lo anunciamos desde el... Este ha sido uno de los compromisos que adquirimos como administración municipal. Detectar áreas de oportunidad y regularizar el transporte público de piedras negras como lo merecen los miles de usuarios. Y ustedes, pues, ya han visto esa acción. Como es de su conocimiento, hemos puesto especial énfasis en la protección de nuestras mujeres pasajeras a través del programa Taxi Guardián Mujer, que ha sido muy bien aceptado por la comunidad y que nos ha permitido denunciar y dar seguimiento a casos de violencia. Los exhorto a obtener el mejor provecho de esta formada de capacitación en los que se abordarán temas como los reglamentos municipal y estatal en materia, los motivos de sanción y quejas ciudadanos, educación vial, primer respondiente o primera persona que decide participar en la atención de algún lesionado, tema que será expuesto por parte de la Secretaría de Salud, y conductas delictivas, tema a cargo de la Policía Civil del Estado. Recuerden que la buena actitud y presencia de los taxistas es fundamental, ya que frecuentemente ustedes son el primer rostro de la ciudad al que conoce un turista. De ahí la importancia de capacitar a este importante sector. Son las 7 de la mañana con 50 minutos y sigue la invasión de migrantes en escuelas. Este fenómeno, esta situación que ha estado afectando a nuestra ciudad fronteriza, ha sido ya visualizada por parte de la Secretaría de Educación, por la Oficina de Servicios Educativos en particular, por su titular, Elda Lorena Estrada Villarreal, la directora de Servicios Educativos justamente. Ella comentó que una de las primarias que tienen esta problemática es la José María Morelos y Pavón de la colonia Morelos, la que debido a su cercanía con el río Bravo es un punto en el que ha sido constante foco de invasión de familias, principalmente de migrantes que buscan cruzar a los Estados Unidos. Estrada Villarreal detalló que esta escuela presenta severos daños en su infraestructura, por lo que se encuentra por el momento fuera del plan de retorno a clases presenciales, pero que de igual forma se mantiene una vigilancia diaria en ella por parte de Seguridad Pública Municipal. Tiene escuelas que son focos de atención o focos de oportunidad para los migrantes. Uno de ellos es la José María Morelos y Pavón, que no puede regresar presencial porque presenta también daños muy severos dentro de su plantel, así como la Héctor Mario López. Pero bueno, la José María Morelos y Pavón, ustedes saben que está ubicada cercas al Puente Negro o Puente del Ferrocarril, como le denominamos aquí en Piedras Negras. Y bueno, esa cercanía a la orilla del Bravo hace que sea presa de que los migrantes por ahí se metan, vivan, incluso cohabiten con sus familias. Entonces, es algo que tenemos, que estamos atendiendo con la Presidencia Municipal, con seguridad pública, para que puedan ser desalojados y poder rehabilitar la escuela. Siete de la mañana y cincuenta y dos minutos, ofrece Escuela Militarizada Conductismo, Liderazgo y Constructivismo. Para el nuevo ingreso del siguiente ciclo escolar, el CECITEC Militarizado dio ingreso a noventa alumnos a los que se le estará ofreciendo el sistema educativo basado en esto, conductismo, liderazgo y constructivismo. Así lo indicó Walter Márquez Ibarra, el CECITEC Coordinador Administrativo de la Escuela Militarizada de Piedras Negras. Detalló que actualmente se ofrecen estos dos modelos educativos que están basados en seguir instrucciones, obedecer y saber tener jerarquía. Asimismo, se les enseña a tener mando, pero también se les enseña a aprender a ser, donde ellos pueden ser emprendedores. Comentó que en cuanto a la deserción, sí ha habido, donde en la primera y segunda generación hubo un 27 y 18% respectivamente, mientras que para la tercera generación, que está por graduar, es el 20% debido a que es una escuela de alto rendimiento. La escuela militarizada es una mezcla de dos modelos en sí. Es un modelo de conductivismo que le llaman, o sea, el seguir instrucciones, el que los puedas manejar, el que ellos puedan enseñarse a obedecer, a saber lo que es tener jerarquías, pero también les enseñamos liderazgo para que ellos puedan tener mando. Y el constructivismo, que es lo que lo maneja el modelo de educación en el país, el aprender a aprender, aprender a hacer. Ahora traen mucho el tema de emprendedores, como somos un bachillerato técnico, ofrecemos dos carreras, máquinas, herramientas, mecánica, industrial. Entonces, el que ellos puedan también iniciar, si quieren por su propia cuenta, algún oficio, algún taller y empujarlos, que se les quite ese miedo de que ellos puedan ser sus propios dueños, sus propios dirigentes y puedan iniciar su negocio. Siete de la mañana y cincuenta y cuatro minutos en temas de salud, jurisdicción sanitaria recibe un comunicado para reforzar la vigilancia sobre lo que han denominado la viruela del mono. El Consejo Nacional de Vigilancia Epidemiológica reforzó las medidas de vigilancia justamente que deberán adoptar en todas las unidades y hospitales con respecto a esto. Ante el primer caso en el país donde supuestamente una persona de cincuenta años, residente de Estados Unidos, pues se encuentra aislada y hospitalizada en nuestro país, siendo que probablemente se habría contagiado en Holanda, según el reporte. Iván Alejandro Moscoso, el jefe de la jurisdicción local, detalló que el medio de transmisiones por contacto directo con las lesiones o con secreciones, como las gotas de saliva, que una persona expide al hablar, curiosamente, igual que como mencionaron del COVID. De acuerdo a los casos notificados, no sustentan una mortalidad, más bien en un lapso de dos semanas disminuye la sintomatología. Sí, a través del Consejo Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la semana pasada se difundió este comunicado y así mismo nosotros hicimos esta difusión en todos nuestros centros de salud. Este comunicado versa en cuanto a la definición operacional con la cual vamos a estar trabajando en nuestras unidades para reforzar la vigilancia y en un momento dado que se detecta algún caso, pues poderlo notificar oportunamente. ¿Cuál es el medio de transmisión de este nuevo virus? Pues principalmente el medio de transmisión es el contacto directo con las lesiones, la secreción que las lesiones producen al momento de estar en contacto con otra persona, puede haber ese contagio. El otro método de transmisión efectivo son las gotitas respiratorias, las gotitas de saliva que se emiten en el momento de estornudar, de toser y estar en una cercanía con otra persona, puede ser riesgoso para contraer la infección. ¿Hay gravedad en caso de ser contagiados? ¿Se requiere hospitalizaciones o algún tipo de tratamiento? Los reportes de los casos que se han notificado en estas últimas semanas no sustentan una mortalidad o una letalidad grave. Se compara a otras infecciones febriles o exantemáticas que tienen un curso pasajero, es decir, que inicia la infección, se produce la transmisión, inicia la infección y posteriormente en el lapso de al menos dos semanas ya disminuye la representación de la sintomatología y la persona se da de alta sin necesidad de algún otro tratamiento intrahospitalario o alguna secuela. Hasta ahorita ese es el reporte que se tiene. Siete de la mañana y cincuenta y ocho minutos siguiendo con los temas de salud. Este es muy importante porque es algo que pues está muy, digamoslo, de moda. Continúa la jurisdicción sanitaria vigilando los cigarros electrónicos, su venta de cigarros para el BAP. Manteniendo la vigilancia de establecimientos, la jurisdicción señala que hasta el momento no han encontrado venta de estos cigarrillos electrónicos ilegal, indicó el doctor Ivana Moscoso González, jefe del área. Detalló que actualmente se encuentran abiertas las plataformas de la Secretaría de Salud para recibir denuncias ciudadanas sobre si llegaran a saber de que haya venta ilegal de estos aparatos o directamente en las oficinas de fomento y regulación sanitaria. Asimismo, mencionó que respecto a la venta de los dispositivos no tienen una dirección de revisión, especialmente para redes sociales, pero en caso de que alguien haga el reporte o ellos lo detecten, sí se puede actuar de manera directa. No hemos encontrado algún establecimiento que distribuya alguno de estos elementos electrónicos o suplementos electrónicos para los cigarrillos electrónicos. Están las plataformas abiertas para la denuncia ciudadana y también directamente aquí en las oficinas de regulación y fomento sanitario. ¿Y qué pasa con aquellos que venden a través de redes sociales? ¿Ustedes también pueden hacer ese tipo de revisiones, de tener que no sigan vendiendo? Pues la verdad es que regulación sanitaria específicamente a nivel local no tiene una plantilla específica que haga esa revisión intencionadamente para este tipo de dispositivos, pero en dado caso de que se encuentre a nivel de redes sociales o que alguien haga el reporte de manera oficial, sí se pudiera actuar de manera directa. Son las 8 de la mañana en punto, pues ahí tiene usted, quizá no lo sabía, pero a falta de regulación de esto de los vapes o vapes, como usted los conozca, pues la venta está prohibida. Así es, está, como comentan, no regulada, en realidad no sería ilegal, pero no está regulada aquí. Es importante también mencionar que muchos prefieren tomar esta costumbre o muchos dicen dejo el cigarro normal, pero uso este cigarrillo electrónico o el vaping, pero también es dañino, es lo mismo, es casi lo mismo, incluso se ha dicho que hasta tiene más o contiene más nivel de nicotina que uno normal, entonces también puede dañar los pulmones, también puede dañar la cavidad bucal, también puede dañar la salud en cuanto a enfermedades como hipertensión o también enfermedades circulatorias, entonces también no se vaya con la finta de que puede ser una alternativa saludable, entre comillas, porque es prácticamente lo mismo. Yo creo que sería nada más como en la idea de algunas personas, pero es peligroso también para la salud lo que es el consumo o el uso de los vapes. Son las 8 de la mañana con un minuto, nos vamos a un corte, regresamos con la entrevista aquí en cabina acerca de la Universidad Politécnica de aquí de Piedras Negras. Vamos a un corte. Ciento de mensajes y WhatsApp 8781-2254-28 Números en cabina 795-4614-795-1686 Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store Las noticias tal como son Las noticias tal como son El alcohol y el volante no se mezclan Tránsito y vialidad están alerta Piedras Negras Somos todos 78-266-99 Hashtag proximidad social Tienes de marcar En Piedras Negras la policía trabaja cercana a su gente 78-266-99 Tienes de marcar Gracias por llamar, ¿en qué le podemos ayudar? Dudas, preguntas, asesorías e información Si necesitas llamar a la policía, este es el número 78-266-99 Estamos para servirle Municipio de Piedras Negras Que nada te detenga Que nada te detenga Continúa con nosotros Esto es GMN Pasión por informar Es lo que tratamos de darle De promover Pues ya estamos al aire Raúl Ya nos está platicando sobre las bonanzas De la Universidad Politécnica de Piedras Negras Viene justamente el rector Raúl Pela Erger, exalcalde también de Piedras Negras ¿Cómo está? Bien, bien, muchas gracias por la invitación Y pues aquí estamos platicando precisamente Para platicar algo de la universidad Por supuesto, ¿no? Que están en proceso de inscripción, venta de fichas Sí, mira, nosotros tenemos dos periodos de captación Obviamente de promoción Pero sobre todo de que los egresados de las preparatorias Tanto aquí de locales como de la región Conozcan la universidad Yo creo que es lo que ha en un momento dado Falcado un poquito, ¿no? De que conozcan la universidad Ahora que hemos estado firmando convenios Con empresarios Con precisamente inclusive también con las mismas preparatorias Y escuelas o institutos o organizaciones Nos dicen, oye, pues no sabíamos Que tenían esta infraestructura A lo mejor sí oír hablar de la universidad politécnica Bueno, sí, pero en sí conocerla Eso es lo que nos hemos estado enfocando Y sí, tuvimos un periodo, un primer examen de admisión El 2 de abril En el cual recibimos 150 fichas Prácticamente el 100% de esas 150 jóvenes que presentaron Se quedan en la universidad Y el 16 de julio tenemos otro examen de admisión Y obviamente estamos en ese periodo de promoción Y como te digo, más que todo de promociones De que conozcan la universidad Y la oferta que tenemos para ellos Están también trabajando con algunas preparatorias De ir a invitarles a las instalaciones Para que puedan acudir Así es, tuvimos un primer acercamiento Invitamos a los directoras y directores De todas las preparatorias, perdón Antes del primer examen que te comento En abril, en marzo Y posteriormente empezamos esa promoción Obvio, tuvimos un open house Recordarán, tuvimos un gran open house Donde se invita Y pasamos por todos los jóvenes de las preparatorias Para que vayan y recorran toda la universidad Les llamamos un día como potro Ese es el programa que tenemos Para que conozcan toda la infraestructura El personal administrativo El personal docente Por supuesto que conozcan al rector Es bien importante Pero sobre todo lo más importante La oferta educativa que ofrecemos Hablando de potro Para nada más informarle Es la mascota Es correcto Es nuestra identidad Nosotros somos potros Este Desde el inicio Desde el origen de la universidad Obviamente Se llevó a cabo una Un escrutinio Una convocatoria Precisamente para saber Cuál era Cuál iba a ser nuestro Nuestra figura Nuestra mascota Y bueno Somos potros Este Apolonio Tenemos ahí Apolonio Por ahí Es correcto Este Que ahí anda Para ir para abajo También es parte de nuestra identidad Y es parte de nuestro equipo de trabajo Apolonio ¿No? Así es Pues nos puede comentar un poquito Acerca de la variedad De De carreras Nosotros tenemos Tres Tres carreras Este Que ofertamos La ingeniería En robótica Muy a Afín A todo el sector Productivo Y económico Que rige acá En la región norte Del estado de Coahuila Y del sur de Texas Ingeniería en robótica Tenemos también Ingeniería en tecnología ambiental Que es algo muy Muy importante Hoy en día Nosotros somos una universidad Y ahorita les explico Lo que significa Porque somos UPPN BIS ¿Verdad? Y este Y la S de BIS Es sustentabilidad Nosotros somos una universidad sustentable Acaba de estar la secretaria La bióloga Eglantina Canales Hace tres días Donde nos entregó La constancia De que somos oficina verde Y en ese sentido Pues bueno Día con día Hacemos actividades En ese sentido No nomás de la carrera De tecnología ambiental Todas las otras dos carreras También se involucran Involucramos a los jóvenes En este tipo De actividades De actividades tan importantes Para nuestro mundo Y ingeniería en tecnología ambiental Y licenciatura en comercio internacional Y aduanas Esta licenciatura Obviamente Es muy Muy variable ¿Por qué? Porque el perfil del egresado O del estudiante Es administradores Contadores Logística Recursos humanos Y por supuesto Todo lo que envuelve También Muy afina A nuestra ciudad Por ser frontera Al comercio internacional Comercio internacional ¿Y la tercera? Esa es la tercera Ok Es robótica Tecnología ambiental Y licenciatura en comercio internacional Muy bien ¿Verdad? Los plus que tendría Un estudiante O egresado De la Universidad Politécnica De Piedras Negras El mayor que puede haber Primero Que estamos en Piedras Negras La UPPN Es la Universidad De Piedras Negras Y segundo El más importante Y me atrevo a comentarlo Porque al final de cuentas Nosotros como Como autoridades Educativas Y más de esta universidad Pues estamos muy en contacto Con el sector empresarial El inglés Es una universidad bilingüe Que desde el primer cuatrimestre Son diez Es más Son once Porque tenemos el primero de inmersión Precisamente el idioma inglés O sea No es una necesidad O un requisito Indispensable Traer algún conocimiento En el idioma inglés Al entrar a la universidad No Tenemos un cuatrimestre cero Que le llamamos de inmersión En el cual Este Se enfocan Esas Todos Cuatrimestres En inglés Y ubicarlo En el nivel que está Ya en el primer cuatrimestre De acuerdo a la carrera Que ofertamos Son seis Materias por unidad Este Dos carreras son en inglés Cuatro en español Segundo cuatrimestre Cuatro en inglés Dos en español Así hasta el tercer cuarto Ya son cuartos cuatrimestres Ya es todo en inglés Cuando En cualquier momento Sin darse cuenta Yo creo que el alumno Ya está Al menos Con unos Con un conocimiento Un nivel A uno A dos De inglés Y a final de cuentas A mitad de su De su carrera Ya domina El idioma inglés Porque Este Tenemos también Un En el plan De nuestro De nuestro esquema Desde cuarto Séptimo Y décimo Cuatrimestre El joven Ya Este Los vamos Este Involucrando Con las empresas Buenísimas Prácticas Y obviamente Estancias ¿No? Pues salen preparadísimos Con esto del inglés Que mencionas Desde llevarlo En sus clases Hasta el contacto O el vínculo Con empresas Pues ya saldrían Prácticamente Encarrilados Definitivamente Mira Te comentaba Lo de la La vinculación Subservidor Somos Hoy presidente Del consejo De vinculación Que instaló Obviamente El secretario De educación Saracho El secretario De economía Claudio Bres Y la secretaria Nacira Gobi Del trabajo En echar a andar Los consejos De vinculación Universidad De empresa En todas las regiones Del estado Aquí se instaló Su servidor Es presidente Junto Con el copresidente Empresarial Que es Racini Es el ingeniero Sergio Dávila Y en ese sentido Bueno está armado Todo un esquema Involucrando A todas las universidades Ya sea públicas O privadas Para ir formando Ese vínculo Tan necesario Que necesitamos Todas las instancias Educativas Con el sector Empresarial Excelente Una duda También Estaban preguntando Maca En el centro De mensajes Acerca de Se estaba hablando De los Que van a Ingresar Como nuevos A la escuela En este caso Pues también Está obviamente Abierta La oferta educativa Para las personas Que ya tienen Una carrera Y que quieren otra Definitivamente Son los requisitos Que Mínimos Que les pueden Pedir A una persona Ya graduada Un profesionista Por decirlo así Y tenemos Tenemos Varias Varias Alumnas Y alumnos Que por un lado A lo mejor También por reforzar El idioma inglés Pero también Por las carreras Que tenemos Que por ejemplo Tecnología ambiental Que tenemos Alumnos Captamos Hasta de Monclova Por el El comentario Que te hacía Hace un momento De lo que significa Esa carrera De la tecnología Ambiental Todas las empresas Prácticamente Tienen ya su área De seguridad De higiene O de verdad Me explico De ambiental Para ir protegiendo Todas estas situaciones De la contaminación Vemos que tienen Otras actividades También extracurriculares Que se divierten Que la pasan bien Que fomentan La convivencia Entre los alumnos Y los docentes Hicieron como una actividad Recientemente De fueraces Algo así Es correcto Mira Y así lo dice La coordinadora De formación integral Dice Esta es la parte divertida Claro La formación integral En cualquier nivel Yo creo que Desde básica Hasta profesional La formación integral Es sumamente importante Nosotros le apostamos Mucho a eso Obviamente Lo que es deporte Cultura Lo que son Situaciones De extracurriculares De cualquier tipo Lo enfocamos Obviamente Para detectar Y estimular Y motivar Los talentos Que pueda tener Algún alumno En ese sentido Tuvimos el día Del estudiante El lunes pasado El 23 Y a raíz De todo De ese festejo Porque a final De cuentas Ellos son Los principales Actores De la universidad De los estudiantes Y por este medio Les mando Un saludo Y felicidades Porque les digo Oye pues Todas las semanas Se festejaron Tuvimos una serie De actividades A raíz Del día Del estudiante El día vaquero El día De la caja fuerte O sea Íbamos todos Sin combinación Sin combinación Entre otras cosas Te vimos por ahí Con Superman Ah bueno El jueves Fue de superhéroes Entre otras cosas Muy padre Yo creo que Eso es parte Fundamental Insisto Y es una situación Integral De que los chavos Se sientan Motivados Y obviamente Integrados En este caso A la universidad Politécnica De Piedaderas Fue un éxito Total Toda esta semana Y nos quedamos Mal acostumbrados Yo creo que ellos También Y ahora que Ayer por ejemplo Ya retomamos Las cosas formales Ya 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 Y estamos participando Junto con el municipio La licenciada Norma Treviño En el área De Precisamente De sustentabilidad Y ambiental Nos convocó A un concurso De hacer arte Con material reciclado Entonces estamos También ya Ayer tuvimos La primera presentación De la carrera De TIA Precisamente Hoy al ratito Estamos con Con la carrera De comercio internacional Y mañana Con robótica Cada quien Cada carrera Van a mostrar Sus proyectos Y vamos a participar También en ese sentido Excelente Otra pregunta Que teníamos Por acá ¿Trabajan Con intercambios? Sí Mira Ahora que ya Gracias a Dios Están Prácticamente Bajando lo de la pandemia Que fue una afectación A todo mundo Y más en el tema educativo Se están reactivando Ya Los convenios Que tenemos Con universidades Tanto de Canadá De Europa Inclusive Y por supuesto De Estados Unidos Estamos ya Reactivando eso Reitero Y la movilidad Y los intercambios Están Es una de las prioridades Precisamente Por el idioma inglés Que nosotros Promovemos mucho Hay Como te digo Contactos Estamos planeando Ya un viaje A Nueva York En el área De idiomas De nuestra universidad Que año con año Se hace A excepción De estos dos Por el tema De la pandemia Pero todo eso Ya se está reactivando Y es un aliciente Importantísimo Mira hemos tenido Hace un año y medio Este Por supuesto Antes de la guerra Dos alumnos Se fueron a un concurso De robótica De robótica Este A Rusia Estuvieron por allá Vinieron con un grato Sabor de boca Porque Estuvieron a la par De jóvenes De otras universidades Inclusive aquí de México De Latinoamérica Fueron Este Del dos Fueron cuatro Dos fueron de nosotros Entonces Este otro Del TEC de Monterrey Entonces El tema Y la satisfacción Que tenemos Es que cuando regresan Los chavos Este Nos dicen Fíjense que estuvimos Armaron equipos Armaron Y estuvieron ellos Con la universidad De Egipto Con jóvenes De la universidad De Egipto Y a la par En conocimientos ¿No? Pero sobre todo Lo más satisfactorio Fue Nosotros hablamos Mejor el inglés Entonces Eso es bien padre Esos intercambios Son bien importantes Porque es bien Bien interesante Perfecto Pues nos quedamos Con toda esta información Esperando que sea de utilidad También para la gente Y pendientes Pues de De todo el proceso Tenemos becas Becas Tanto académicas Deportivas Extracurriculares Este Como se llama De alimento Estamos Vamos a lanzar Un proyecto interesante Para los foráneos Entonces yo creo que Es bien bien importante Decir que es una universidad Del gobierno del estado Este donde Es muy accesible Los costos Etcétera Ecétera 16 de julio Segundo examen De admisión Perfecto Pues muchísimas gracias Por la información Esperemos que A todo el mundo le interese Que todos los que nos Estaban escuchando Y haciendo preguntas Hasta acá Pues se hayan quedado Con estas respuestas Y lo consideren De verdad A todos los jóvenes Y también A los que quieran Seguir con su Con su formación 8 de la mañana Con 16 minutos Nos vamos a ir A un breve corte Y regresamos Con más noticias Muchísimas gracias Gracias Un gran Un gran saludo A todo su auditorio Gracias Centro de mensajes Y whatsapp 8781 22 54 28 Números en cabina 795 4614 795 1686 Baja nuestra aplicación De GMN Para Android y iPhone En Google Play Y Apple Store Las noticias Tal como son Las noticias Tal como son El alcohol y el volante No se mezclan Tránsito y vialidad Están alerta Piedras negras Somos todos Norteños Chilangas Sureños Costeñas Yaquis Mayas Mazaguas Campesinos Roqueros Millenials Centenials Abuelas Tías Primos Con tanta diversidad Es imposible pensar igual Pero hay muchas cosas Que nos unen Nos une la libertad De tomar decisiones Nos une la convicción De que la democracia Es la única ruta Que tiene un país libre Nos une el INE Mi INE Nos une En CIMAS A diario Trabajamos Para ti En CIMAS Te invitamos a conocer Nuestros horarios de atención A clientes Para recibir tu pago a tiempo De lunes a viernes De 8 de la mañana A 8 de la noche Te atendemos en oficinas generales Y en cajas de pago de Altamira y Acoros De 8 de la mañana a 4 de la tarde Y los sábados en oficinas generales De 9 de la mañana a 1 de la tarde O puedes realizar tu pago A nuestros acuamáticos Ubicados en Avenida 16 de Septiembre Avenida Industrial O Mirador Villas Las 24 horas En CIMAS Estamos para servirte CIMAS Que nada te detenga Que nada te detenga Continúa con nosotros Esto es GMN Pasión por informar GMN En los deportes GMN Hola que tal Buenos días Bienvenidos a esta sección Deportiva Empezamos con el tema Del Roland Garros Que en este momento Bueno están Algunos partidos en vivo El caso es De que hay un partido Para hoy Sumamente Emocionante Los mejores del mundo Se van a enfrentar Djokovic Si este Tenista Que no Quiso vacunarse Bueno Se enfrenta el día de hoy Frente al segundo O el tercer mejor del mundo Que es Rafael Nadal El día de hoy En las próximas Horas Es el partido Por cierto En el que Pues van a tener Que enfrentarse Es el número 59 Así es Se van a enfrentar El día de hoy Así que Es la rivalidad masculina Más disputada En la historia Del tenis El día de hoy En unas cuantas horas Así que Los veremos Según Los números Djokovic Es el que Ha sido Todavía mejor En los Diferentes partidos En los set De hecho El número uno Del mundo Disparó 31 aces Hasta El momento Ha conectado El 71% De sus primeros servicios Y tiene una tasa De éxito Del 77% En los puntos Detrás De su primer servicio Así que Bueno Vemos una destacada Participación Por parte De Djokovic Que Enfrentaría A Rafael Nadal Pues ya Más de 65 veces Así que Hoy Por la tarde Veremos Un gran partido Mañana ya Les estaremos dando A conocer El resultado Pero obviamente A través de Las diferentes Plataformas De GMN Pueden estar Observando Allí los Resultados En el caso También de Una mexicana También está Participando Así que Atención También Hoy Bueno Hoy ya no tiene Participación Hoy tuvo alguna Participación Hace Algunas tres horas Que estaban En vivo En Francia Y Bueno pues También dentro De la rama Femenil Y rama Femenil Dobles Estarán Teniendo También Participación Vamos al tema Al tema También De la Liga MX Del campeón De campeones La rama Femenil Bueno tuvieron Este partido Guadalajara Se lleva El campeonato El campeón De campeones 2021 2022 Quedaron Fue un partido Donde finalmente Se tuvieron que ir A los penales Pero la noche De este 30 de mayo Fue rojiblanca En el estadio Vancomber En Monterrey Luego de que Las chivas Femenil Consiguieran Este título Del campeón De campeones En la casa De rayadas Luego de igualar Por un empate A uno En la de ida De esta llave Y empatar Sin anotaciones En la vuelta Pero imponiéndose Desde el manchón penal Por tres goles A cero De esta manera Las chicas Las chivas Femenil Se llevan El trofeo De campeón De campeones Y hablando De fútbol Pero ahora En la rama Baronil Dentro de la liga MX El Cruz Azul Ya tiene Nuevo técnico Se trata Del uruguayo Diego Aguirre Que a partir De ahora Si se da En este comunicado El día de ayer Del Cruz Azul El técnico De la máquina Celeste Será Diego Aguirre Y bueno Ellos expresan Lo siguiente Con trabajo Esfuerzo Y sacrificio Estamos seguros Que lograremos Grandes cosas Y le dan La bienvenida A este Entrenador Que por cierto La liga MX Pues tendrá Varios partidos Como locales A partir del Nueve de julio Que será Pues un Un calendario Bastante apretado Van a tener Partidos dobles En una misma semana Jornadas Debido a que se acerca El mundial Y deben de terminar Pues poco antes De este Veinte De noviembre Donde Será Ya Iniciarán Los preparativos Para el mundial El caso es De que Otro de los técnicos Que llegan A la liga MX Pues ya Está Dentro de La institución Después de que Se haya ido Este Entrenador Ligini Debido Pues a estos malos Resultados Aunque finalmente Los llevó Campeones Del fútbol Mexicano Pues ahí están Los deportes En este Martes Hay que estar Al pendiente De las plataformas Debido A que bueno Tendremos los resultados Recuerden Estos resultados De lo que sucede En vivo En este momento En el Roland Garros Esto En Francia Centro de mensajes Y Whatsapp 8781 225428 Números en cabina 7954614 7951686 Baja nuestra aplicación De GMN Para Android Y iPhone En Google Play Y Apple Store Las noticias Tal como son Las noticias Tal como son 8 de la mañana Y 24 minutos En información Importante Que le tenemos Acerca de la ciudad De Eagle Pass Agentes de la patrulla Fronteriza De los Estados Unidos Asignados al sector De Del Río Arrestaron a dos Delincuentes sexuales Convictos En grupos separados Poco después De que ingresaran De manera ilegal A los Estados Unidos Fue La semana pasada Que los agentes De la estación De Eagle Pass Detuvieron a un grupo De 13 sujetos Que eran transportados A la estación De la patrulla Fronteriza de Eagle Pass Para su procesamiento Las verificaciones De registro Revelaron que Un ciudadano mexicano Salvador Montesillo Rufino De 57 años Fue declarado Culpable de agresión Sexual en Washington En 1998 Y sentenciado A 17 meses De prisión Por otra parte Se encontraron Con un grupo De 12 inmigrantes Cerca de Eagle Pass Durante el procesamiento Las revisiones De registros Revelaron que Wilfredo Pineda De 31 años También salvadoreño Fue condenado Previamente Por estupro En 2012 En Dakota Del Sur Y sentenciado A un año De prisión Ambos Ya habían sido Deportados Previamente Y como delincuentes Condenados Enfrentan cargos De reingreso Después de la deportación Que conlleva Una sentencia Máxima Hasta 20 años De prisión Ocho de la mañana Ya con 25 minutos En temas De los cinco manantiales Pues los bomberos Rescataron a un perrito Que ya tenía varios días En una coladera Donde cayó Afortunadamente Lo rescataron Con bien Los hechos Ocurrieron Sobre la calle Allende Esquina Con Ignacio Zaragoza Frente a una Conocida Heladería Ahí en el municipio De Zaragoza Justamente Adalberto Longoria Márez Director de la corporación Informó que recibieron El reporte A la guardia De la estación Por lo que rápidamente Se trasladaron Al sitio Se trató De un pequeño Canino En color blanco Y con algunas Manchas negras Que ya tenía Varios días Atrapado Y afortunadamente Lograron Rescatarlo Con vida Pues felicidades A los bomberos Por esta acción Porque pues Al fin de cuentas Es una vida Claro que sí Sobre todo Qué bueno Que los vecinos Hayan reportado Ella tenía Varios días Y el pobre animalito Ocho de la mañana Con veintiséis minutos También en información De los cinco manantiales En Nava Avanza el programa Presidente En un día Llega a la primaria Leona Vicario Refrendando su compromiso Con la educación La administración municipal Que dirige la alcaldesa Pili Valenzuela A través de la coordinación De educación Llevó a cabo el programa Presidente en tu escuela En la primaria Leona Vicario Ubicada en la colonia Nueva Sauceda A través de la que se entregó Material de limpieza Sanitizante Tambos Para la basura Y además Se van a aplicar pintura En sus canchas Y áreas de esparcimiento La alcaldesa declaró Que en cada escuela Se entrega un paquete De limpieza Con un valor De mil trescientos pesos Se entrega Aparte los tambos Y se pone en marcha El programa De activación física En escuelas Muévete por tu salud A cargo de la instructora Elizabeth Montoya Guerrero Quien acude Durante la semana A poner rutinas De activación También se habilitará La cancha de fútbol Y de basquetbol Además de las áreas De esparcimiento Desde que inició El año Se ha brindado apoyo A las instituciones Con trabajos de rehabilitación Para que puedan regresar A clases Cien por ciento Presenciales Algunas se les apoyó Con la reparación De bombas de agua Con desaboye De las fosas Introducción Del drenaje Mantenimiento A los mini splits Entre muchas otras cosas En temas nacionales Le platicamos también Que el bronco El ex gobernador De Nuevo León Está inestable De salud Tras una segunda cirugía Él presentó Sangrado interno Pues las próximas Horas Es que Estarán ya emitiendo Algún dictamen De salud Por Jaime Rodríguez Calderón El bronco Quien fue operado Por segunda vez En el hospital universitario El pasado fin de semana De acuerdo con los abogados El ex mandatario Es clasificado Como un paciente De alto riesgo El sábado Le digo Fue sometido A una nueva intervención Quirúrgica Por lo que le detectaron Ahí unas secreciones Intestinales Como consecuencia De la primera operación Que le realizaron El pasado 21 de mayo El litigante Mencionó que Pues desde un principio Ellos habían solicitado El traslado del bronco Esto lo dijo El abogado Gabriel García Debido a su estado De salud El que minimizó El gobierno estatal Es decir Habían anunciado ya Que se encontraba mal De salud El ex gobernador Y como que no le habían Tomado seriedad Al asunto Entonces El abogado Fue el que insistió En que esto Pues fuera tomado en cuenta Y que la familia Rodríguez Calderón Pues accionara Y lo pudieran llevar A un hospital Y informó Pues este Abogado La situación Y se encuentra En condiciones de salud Inestables Como lo han reportado Los médicos En un comunicado Difundido A través de redes sociales Así es Pues estado de salud Es delicado Desde la primera cirugía Y ahora se vuelve A complicar Esta segunda intervención Con el derrame De un líquido En sus pulmones Otra vez El fin de semana Y pues en estas últimas horas Es que se ha Pues dado Esta situación De salud El exmandatario local Fue trasladado Al hospital Universitario Desde el pasado Uno de mayo Luego de haber sido Excarcelado Del penal de Apodaca Donde había sido internado Acusado de delitos De uso De aportaciones Ilícitas Para su campaña Presidencial En el dos mil dieciocho Y por abuso De autoridad Por la requisa De Ecovía También es algo Que le estaremos Compartiendo Y en nuestras redes sociales Y pues dándole Seguimiento En cuanto a estos casos Ocho de la mañana Con veintinueve minutos Y en información internacional Ya antes De irnos Donde están Con una situación Muy lamentable Es en Brasil Porque ya se han Reportado Noventa y un personas Sin vida Por las lluvias Torrenciales Que se han estado Presentando Desde la semana pasada En el estado brasileño De Pernambuco Así lo confirmó La Secretaría De Defensa Social Del Estado Allá en Brasil Además hay una cifra De personas desaparecidas Hay cinco mil personas Que han tenido Que ser evacuadas De sus hogares Debido a las inundaciones Y a los corrimientos De tierra Todos los deslaves Se han reanudado Este lunes Ya que ha mejorado Pues entre comillas El tiempo La participación De efectivos De la defensa civil Del ejército Y también funcionarios Municipales En siete lugares Donde se han detectado Deslizamientos De tierra Y pues con esto Están también Esperando que haya Facilidad de recursos Para que puedan Ellos apoyar En las labores De rescate Justamente Hace unos minutos La Secretaría De Relaciones Exteriores De nuestro país Está lamentando La situación Y enviando Pues todo su apoyo A los ciudadanos De ya De Brasil Por todo lo que Han estado pasando En estos últimos días Situaciones climatológicas Que han sido impactantes Para muchos No solo en este lugar Ha habido otros Que le hemos dado a conocer En esta semana Entonces pues también Hay que estar pendiente De esta información Son las 8 con 31 Nos vamos Ya se terminó Este espacio informativo Esperando que Si haya usted quedado Bien informado Lo esperamos mañana A la misma hora Y mensajes Hay dos saludos Nada más Antes de irnos Para Natalia García Que nos deja Los buenos días Y también Jessy Valdés Dice saludos Desde Midland Ya de vacaciones Muchísimas gracias Jessy Saludos Un abrazo para ti Hasta allá Hasta Texas Y que disfrutes Tus vacaciones Que tenga Un bendecido día Sandra Rombo Muchísimas gracias Por su me encanta También Edgar Humberto Mendoza Viles Y quienes nos dejaron El me gusta del día de hoy Natalia García María Sánchez Ricardo Valadez Entre otros que le mencionamos Al inicio de la emisión Nos vamos Que tenga excelente día Aquí termina Una edición más De nuestro noticiero GMN GMN Pasión por informar En nuestras estaciones de radio La consentida de Coahuila Gracias por ver el video